Yo en la música inicié cuando tenía aproximadamente 15, 16 años, con algunas clases algo básicas de guitarra en la unidad cultural del municipio de Santa Rosa de Osos, y de ahí me empeliculé a componer. Es una inspiración que está muy relacionada con una patología mental que tengo, y es con un trastorno mental, y yo tengo alucinaciones auditivas, entonces escucho mucha música. Si yo no hiciera música, yo creo que perdería la cabeza. Yo creo que la música me salva la vida todos los días, sigo estando aquí porque todavía puedo cantar, y que voy a seguir cantando hasta que pueda estar aquí. Cuando yo creo música, yo creo que me siento en control, producir, hacer un beat, grabar una guitarra, o llevar o coger la guitarra, y ser capaz de plasmarlo en el instrumento, yo creo que me permite, en gran medida es eso, tener como un sentimiento de control, porque generalmente no estoy sintiendo que controlo mi vida. Yo principalmente tenía la intención de inscribirme, por poder estar aquí y compartir precisamente con los productores y con la gente que es una dura, que es muy tesa, en la industria musical. Pues soy el director de un sello discográfico, y yo dije, tengo que estar ahí. De hecho yo no esperaba ni siquiera ganar. Pues fue una gran sorpresa, muy agradable. La oportunidad de que yo como persona pueda posicionarme tal vez un poco mejor, y con eso poder arrastrar a otro montón de artistas, a todo un ecosistema cultural en el norte de Antioquia, con el que nos estamos intentando articular constantemente, en el cual la idea de empresa y de empresa cultural pueda generarles empleo, y muchos de ellos que me ha tocado verlos, incluso aguantar hambre, o estar en situaciones muy precarias, poder aportar a mejorar sus condiciones de vida. Se ven tan felices, yo tan deprimido, meto mis narices en su mundo divertido. Ese es mi sueño, todo el departamento, como una gran potencia, que pueda garantizar condiciones dignas para todos los creadores y para los artistas, y se les reconozca todo su trabajo. ¡Ey, qué energía la nave! Una experiencia de otro mundo, parce. ¡Ey, qué energía la nave!